De la mano de Árbol y Vida, este proyecto que ha crecido de a poquito y que hoy se ha transformado realmente en un eje muy importante de profesionales, voluntarios que trabajan en el cuidado del medio ambiente. Por eso nos visita el ingeniero Ezequiel Medina, que es justamente su referente para hablar de una muy buena noticia para Jujuy. ¿Cómo estás Ezequiel? Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Buen día. Bueno, contanos del número que están preparando para el verano, que es sin lugar a dudas lo que habla a las claras de la seriedad y el avance del proyecto Árbol y Vida. Bien, estamos ya programando todo para empezar ahora en el verano, cuando empiecen las precipitaciones, en plantar 80.000 árboles de queño, 30.000 en Puna y 50.000 en la zona de las yungas. Esto habla a las claras de lo que vienen trabajando. Te imaginabas hablar de este número, porque vos lo contás con mucha aliviandad, pero ayer cuando estábamos en el departamento de noticias y conversamos un poco el tema, habla a las claras del logro de la seriedad, de la gente, de los voluntarios, de la pasión que le han puesto. Sí, para nosotros es un gran número y nos va a llevar por lo menos de 5 a 4 meses de trabajo plantarlos. Sin embargo, en otros países, por ejemplo, nosotros estamos dentro del programa Acción Andina y ellos plantan ese número en un día. Entonces, es como que es mucho, pero a la vez no es tanto. Y viendo los números de cuántas hectáreas se están deforestando por día o por meses, el número no es mucho, pero bueno, es nuestro aporte. Bien, Ezequiel, te quería preguntar, para la gente también que conozco y se interiorice, un poquitito más. ¿Por qué la queñua? ¿Cuáles son las potencialidades que tiene esta variedad de árbol en la puna, en la quebrada? Sabemos, obviamente, que es un árbol muy tradicional, pero ¿cuáles son las ventajas que tiene, teniendo en cuenta las regiones que componen la provincia? Sí, es el árbol que crece a mayor altitud. Entonces, al estar en las partes altas de las cuencas, conserva lo que es el recurso agua. Protege el suelo y origina lo que se llama una lluvia horizontal. El agua que viene en niebla condensa en este árbol y cae lentamente, y bueno, forma agua, o sea, hace que caiga más agua. Entonces, fundamental conservarlo, sobre todo donde estamos trabajando, articulando fuerte con la Universidad y el Ministerio de Ambiente, que es en el Parque Provincial Potrero de Yala. Quiero quedarme con la pregunta de Flor, ¿no? Porque si hablan de reforestar es porque hay un peligro detrás. ¿Por qué sufre tanto? ¿Para qué utilizan la queñua? ¿Por qué hay que reforestarla o hay que sostenerla constantemente? Está amenazada por el cambio climático. La tesis doctoral, que bueno, está en proceso, que la estoy escribiendo y me está costando, pero vamos, muestra de que está sufriendo algunos cambios, digamos, en su distribución por las temperaturas. Y también porque en la puna fue muy extraída para leñas, como es, hay dos árboles solamente en la queñua nativos, y este es uno de ellos, y lo usaron mucho para leña, para construcción, para postes, y son bosques milenarios, que bueno, van perdiendo también, bueno, por actividades como la apertura de caminos, minería, son todas cosas que comprometen la conservación de estos bosques. Entonces, bueno, lo que buscamos desde el proyecto es cómo los conservamos, para que también las comunidades y los pueblos originarios sigan teniendo este recurso, puedan seguir utilizándolo a lo largo del tiempo. Quisiera aprovechar este eje para que conversemos una cuestión, porque vemos acá en el Parque Potrero de Yala, que es uno de los escenarios donde están trabajando, que la humedad, el verde, la flora, a simple vista se conserva. Pero hoy los que transitan habitualmente las rutas de la puna, y particularmente el interior de la puna, hablan de estas lluvias intensas que han llegado, que han perjudicado, por ejemplo, a los pequeños productores, y de noticias que muchas veces no nos enteramos aquí en Capital. ¿Se está notando mucho este cambio climático, el impacto en estos lugares? ¿Qué has experimentado? Sí, se nota. Yo, por ejemplo, en el Parque Potrero de Yala, notamos como un verano más caliente, quizás, es una idea mía, habría que ver los datos. Pero se nota ahí en la puna, bueno, cuando aquí llueve mucho, allá en la puna no llueve mucho, entonces, por ahí se nota la sequía también. Y a veces llueve muy concentrado, y bueno, se cortan los caminos, hubo momentos en donde no teníamos paso por algunos ríos que crecían, pero sí, se nota, se nota que hay un cambio. Ezequiel, quiero hacerte también otra pregunta vinculada con esto, ¿cómo es el proceso para la producción de estos 80.000 plantines? Porque ustedes recién lo decían, parece un número muy al pasar, pero si uno se pone a pensar, es una cifra enorme, digamos. ¿Cómo hacen para lograr la producción de estos 80 plantines, que después, por supuesto, a principios del año que viene, van a ser plantados en estos lugares? Bien, comienza con la cosecha de semillas, que la hacemos en los meses de diciembre a marzo. Primero, después, estas semillas las llevamos a nuestros viveros o invernaderos que construimos en diferentes puntos de la provincia. Sí. Tenemos uno en el Parque Potrero de Yala, tenemos en Humahuaca y tenemos en Santa Catalina también. Deben estar ubicados estratégicamente, ¿no?, según las condiciones climáticas también, ¿verdad? Claro, y según los sitios donde vamos a plantar. Bien. Y bueno, después nuestros viveristas ahí llevan estas semillas, digamos, a un sustrato, almacivos, las hacen germinar, cuando germinan las pasan a una maceta y, bueno, esperamos que crezcan y las van cuidando, regando, haciendo algunos cuidados culturales, digamos, que se les hace a los arbolitos. Y después, cuando llegan las precipitaciones, empezamos a plantar. Ezequiel, ¿siguen recibiendo voluntarios? Sí, siempre, siempre, siempre los esperamos. Aquí en San Salvador tenemos tres viveros, así que se pueden comunicar al Instagram de Arbol y Vida y pueden trabajar como voluntarios, aprender y pasar un buen rato ahí con nuestros técnicos. Bueno, siempre agradecidos por mostrarnos esta luz al final del camino. Ezequiel, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes por invitarme.